Yo creo que sí se tiene que preguntar sobre motivos políticos, porque exactamente estamos hablando de que hubo seguimientos de ex generales que están trabajando o han trabajado en el gobierno, de gente que ha trabajado en el proceso de paz, de Jorge Mario Eastman en la presidencia, ahora el embajador en el Vaticano. Es una cosa muy, muy preocupante. Entonces tenemos que mirar eso. Pero quiero decirles otras cosas también, otras perspectivas que yo tengo después de por el trabajo que se estaba haciendo este fin de semana sobre este tema. Y es que si uno también mira las carpetas, pues hay un aspecto ahí como muy, muy simplista, ¿no? Yo creo que hay muchas, las carpetas, no sé si en su mayoría, pero muchas son muy básicas. Se ve como un trabajo donde básicamente estos hombres de inteligencia se metieron a las redes sociales y sacaron fotos y fotos de un matrimonio. Por ejemplo, ahí sale el matrimonio de la boda de María Alejandra, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, en la carpeta mía sale la foto de mi papá, mi papá que murió hace unos años. Entonces, les digo esto porque porque también nos han hablado una gente que pues sabe de estas carpetas, sabe de lo que estaba pasando en esta unidad y se dice, esta gente habla de que uno de los problemas también es un problema de corrupción. Es decir, la idea es como mostrar carpetas que, bueno, que hay un monto de carpetas, que hay volumen, ¿no? Para que cuando llegue la contraloría para preguntar, oye, ¿cómo se está gastando la plata? Pues mira, aquí están las carpetas, la carpeta de fulano, la carpeta de sutano. Entonces, yo, en el caso mío, es muy posible que simplemente es papel, ¿no? Hay carpetas donde hay pedacitos de una persona y se encuentra cosas sobre otra persona y otro caso, es decir, una desorganización total, ¿me entiendes? Entonces, eso no es Mossad, ¿me entiendes? No es M-16. Entonces, entonces la idea ahí es que es que hay un nivel como básico de corrupción. Sabemos que la fecha durante, las fechas durante este, durante este escándalo, por decirlo así, fue en el 2009, la mayoría del 2009. Bueno, perdón, sí, 2019. Un año donde un aumento muy grande en la coca, un año donde hubo más muertos en el campo, líderes sociales desmovilizados. Entonces, una de las grandes preguntas ahí es, ¿los equipos, los hombres de inteligencia seguían trabajando en esos casos que han sido tan fuertes y tan duros para este país? ¿O estaban haciéndole seguimientos a Jorge Mario Eastman y al senador Barreras? Porque, porque, ¿no? El, el, el ejército de las fuerzas militares y la policía dicen, nosotros estamos detrás de estos grupos armados. Estamos, estamos, y, y obviamente hay, hay bajas, hay, 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 hay éxitos, pero tenemos unos problemas muy graves. Yo, por ejemplo, le pregunté al gobierno norteamericano, oye, ¿ustedes qué piensan de esto? Porque el gobierno, obviamente, ha estado muy molesto desde un buen tiempo por el hecho de que se ha aumentado tanto la coca en Colombia. Y, y, y ahora tenemos una situación donde encontramos que esta entidad que es tan importante para la lucha contra grupos armados está siendo, pues, usada para esto.